Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo al equipo del Banco Central por darnos la posibilidad de estar hoy aquí, no sólo para aprender mucho de todo lo que venimos escuchando en las charlas que han sucedido hasta ahora y que faltan aún por concluir, sino también para poder traer un poquito de la visión y la perspectiva que los jugadores que estamos hoy en el mundo fintech en Latinoamérica tenemos para compartirles. En los próximos 15 minutos quiero poder mostrarles un poco de los orígenes del impacto y de la evolución que empresas como Mercado Libre han traído a Latinoamérica. Pero antes de empezar, quiero por un minuto que nos detengamos en esta palabra que vemos en este slide, porque la palabra democratizar ha sido para nosotros la gran razón por la cual Mercado Libre nace hace 18 años, y les diría que la principal fuente de inspiración con la cual venimos a trabajar todos los días. Creemos profundamente que a través de la tecnología podemos crear herramientas de impacto para que la gente pueda generar nuevas maneras de vender, de cobrar, de pagar y de comprar a través de canales digitales y a través de estas herramientas poder ofrecerles a todos nuestros usuarios en Latinoamérica una llegada a una variedad muy grande de productos, a menores precios, a herramientas de pago, de envío, generando así un impacto muy profundo y muy fuerte en sus vidas. Y duele, ¿no? Duele a los ojos. Pero esto era internet allá por el año 1999. Como pueden ver, páginas rotas, typos, imágenes faltantes, una oferta de producto muy, pero muy escasa, y sin embargo el comercio digital sufrió en estos últimos 18 años una transformación única. Yo quiero aprovechar el inicio de este viaje y de esta presentación no para hablar de información o datos que puedan conocer de nuestra empresa en artículos, sino para mostrarles el primer video, van a ver muchos videos en estos 15 minutos, en los cuales quiero describirles los orígenes, el ADN de garage, como nos gusta llamar, a la manera en la cual trabajamos, los principios culturales que han ido moldeando la manera en la que hacemos las cosas, y todos esos tips importantes que hay que tener en cuenta, no solo a la hora de innovar, sino también de pensar en grande. Yo creo que si querés crear algo que hoy no existe y realmente armar un nuevo emprendimiento, tenés que pensar en el largo plazo, armar un muy buen equipo y ser muy cabezadura, servir tus instintos, creo que es muy importante eso, y ser contrarios, es decir, cuando todo el mundo va para la derecha, anda para la izquierda, cuando vos te sentís que estás cómodo, ahí no estás agregando valor. Si vos te sentís tranquilo, estando incómodo, sin saber qué va a pasar mañana, sin saber si lo que estás haciendo va a funcionar o no, entonces esto es para vos. No se trata de emprender de hacer un negocio, se trata de tomar riesgos y agregar valor, adelantarse a lo que la gente necesita. En ese momento, Internet era nada. La mayoría de la gente todavía no sabía qué era Internet y no sabía bien para qué usarla. Era un excitamiento muy grande de hacer algo que nunca había sido hecho antes, pero al mismo tiempo, a dúvida, a dúvida de si iría a acontecer. Por ahí no veías en aquel momento tanto profesionalismo, tanta formación, pero sí la garra de la gente que estaba ahí adentro era todo. Y de repente, a los dos años de empezado Mercado Libre, estalló esa burbuja. Y fue muy compleja. Realmente estuvimos a pocos días de tener que cerrar la empresa. El Nasdaq estaba cayendo estrepitosamente. Todos los días, todas las noticias eran malas. Era una angustia terrible, terrible, que la verdad que no era extraño nada. Pero eran ganas de luchar todos en pos común de este proyecto, de salir adelante y ver que esto iba a ser un éxito. Sin duda, creo que fue uno de los momentos más desafiantes, pero también uno de los momentos que por ahí definió a Mercado Libre, porque salimos fortalecidos. Y eso es algo que no nos va a poder quitar nadie. En ese sentido, habernos propuesto hacer una compañía para muchos años y tratando siempre de hacer las cosas de la mejor manera posible, fue una de las claves, sin duda. En el inicio, lo que nos hacíamos era algo que las personas no acreditaban, que las personas nunca habían hecho antes. Y nosotros trabajábamos para crear un futuro que no existía. Fueron 15 años de construcción, básicamente, que empezamos de un proyecto en un garage y que nos tornamos hace ya mucho tiempo en la primera empresa en América Latina que hace un IPO en Nasdaq. Y después pasaron otros 7 años y seguimos construyendo y seguimos creciendo. Somos hoy una empresa donde la grande mayoría viene todos los días a trabajar entendiendo que estamos cambiando el futuro. O más bien, más interesante aún, que estamos creando el futuro. Con lo cual, señores, ajústense los cinturones, porque esto recién empieza. Y aquí estamos hoy, trayendo a Latinoamérica al top 10 mundial de los sitios de e-commerce más visitados. Y por supuesto que por encima de este privilegio, todas las oportunidades de creación de herramientas de pago y crédito digital que pudimos construir. Déjenme contarles algunos números. Pido disculpas, pero nuestros números 2017 recién van a ser públicos en el mes de febrero. Así que voy a contarles un poco cómo cerramos el año 2016. Terminamos con más de 150 millones de usuarios registrados en la región, de los cuales brindamos servicios a más de 30 millones de compradores únicos y más de 10 millones de vendedores únicos por un total de 8 billones de dólares procesados. Número que viene creciendo constantemente arriba del 100% en moneda local año tras año. Estos 8 billones de dólares se distribuyeron en un total de 100 millones de transacciones concretadas. Y desde el punto de vista de la plataforma de pago, la plataforma fintech de este ecosistema digital, nos gusta decir que soñamos con ser la empresa de tecnología que va a transformar las finanzas en Latinoamérica. Esta transformación viene, por supuesto, atrás de un montón de esfuerzos en la construcción de una plataforma que hoy nos permite conectarnos a más de 80 medios de pagos locales a lo largo de la región. Un motor de prevención de fraude inigualable que nos permite tener una conversión y una aprobación excelente en nuestras transacciones, manteniendo el fraude en niveles cuasi inexistentes. En una visión muy pro-usuario, no solo en la experiencia, sino también en la protección que queremos darle al nivel que si alguna transacción por algún motivo no sale bien, el problema es nuestro y no lo trasladamos ni a nuestros compradores ni a nuestros vendedores. Y lo más importante cuando diseñamos herramientas para la inclusión es que estas herramientas no solamente tienen que estar pensadas para personas con capacidades tecnológicas muy elaboradas, sino que tenemos que pensar en soluciones a la mano de cualquier ciudadano. Déjenme mostrarles en este segundo video seis maneras muy pero muy simples con las cuales la gente puede recibir pagos digitales. ¡Gracias! 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 Un contexto en el cual venimos trabajando muy pero muy fuertemente es en el contexto móvil. Sabemos que el futuro de los pagos digitales va a jugarse en este terreno y estamos hoy apostando a dos iniciativas muy grandes. Una de ellas es el MPOS, que es este pequeño dispositivo que al hablarse con un teléfono celular le permite a un público mucho más grande que el que hoy está acostumbrado a recibir pagos con tarjeta de crédito y débito empezar a articular este tipo de cobranzas. Durante el primer año que hemos puesto esta iniciativa al aire ya hemos logrado distribuir más de 500.000 dispositivos en la región. Y lo más importante, por sobre todas las cosas, es que estamos logrando captar, invitando a subir al barco a un mundo de usuarios muy pero muy distintos a los que tradicionalmente imaginamos recibiendo pagos de esta manera. Quiero presentarles a Neide. Neide es una, como nosotros decimos, realizadora brasilera, no una emprendedora, sino una realizadora que hace poquito tiempo empezó a operar con tarjeta de crédito y débito. ¿Tiene promoción? ¿Tiene promoción? ¿Tiene promoción? ¿Tiene promoción? ¿Se no tiene dinero, paga en la maquina? ¿Tiene que saber rimar, ¿no, amiga? A veces la persona que trae el cartón lleva más que la persona que anda con dinero. Leva mandioca, leva alface, leva couve. Porque hoy el dinero es de plástico, ¿no? El dinero ya queda en la hora en mi mano. Es solo llegar y pegar, vamos. Yo no tengo que ficar andando con dinero el día todo en la bolsa. Es más seguro, ¿no es verdad? El comprobante a gente manda para el cliente por el celular. Si no tiene maquina, pierde una venta. Está levinha y también cabe en el bolso del mi vental. Y cuando hablamos de pagos digitales, creo que todos sabemos que el segundo gran problema que hoy tenemos que resolver es cómo estos pagos empiezan a reemplazar al efectivo como medio de pago. Y es por eso que nuestra segunda iniciativa móvil está muy ligada y muy enfocada a la resolución de esta segunda problemática, intentando construir aplicaciones y funcionalidades que le permitan a la gente cada día sacar su teléfono celular para realizar estos pagos en lugar de su billetera física. Déjenme mostrarles hoy por hoy ya algunas de las cosas que pueden pagarse desde el celular. ¿Ya conoces cómo funciona la app de Mercado Pago? Hablemos de cómo puede hacerte la vida mucho más fácil. ¿Te quedaste sin saldo? No te preocupes. Con la app tienes la posibilidad de recargar tu celular con tu tarjeta donde sea que estés. Se acabaron las colas eternas. Ahora también puedes pagar tus servicios en cualquier momento y lugar escaneando con el celular el código de barras que aparece en tus facturas. Carga tu tarjeta de transporte sin contratiempos desde la app. Una vez finalizado el pago, ubica en el mapa el punto de acreditación más cercano para validarla. La app también cuenta con un lector de código QR para que puedas pagar tus compras. Solo necesitas escanear el código en el comercio y elegir el medio de pago. También puedes realizar envíos de dinero desde la app sin costos. Elige el destinatario de tu lista de contactos o bien ingresa un número de celular o e-mail. Mercado Pago. Una nueva forma de pagar al alcance de tus manos. Pido perdón que estoy pasando algunos slides, pero no es esta mi presentación. Así que voy a estar ajustándola para que podamos terminarla. Y este es uno de los últimos productos que hemos puesto en el mercado. Es una tarjeta prepaga que básicamente espeja el saldo virtual que la gente tiene en sus cuentas con una tarjeta que les permite llegar a mundo físico, pensando en nuestros vendedores que no tienen cuenta bancaria. Con esta tarjeta pueden retirar sus fondos que generan a través de sus ventas digitales. Pueden también ir a cualquier red de comercios que acepte la tarjeta Mastercard y realizar compras. Y si pensamos en nuestros usuarios compradores, todo este mundo de gente que muchas veces está excluida de cosas digitales que para nosotros son tan obvias o tan evidentes como crear una cuenta en Spotify, tener nuestra cuenta en Netflix, poder descargar juegos, aplicaciones o hasta incluso hacer compras en este contexto digital, es este instrumento en el cual creemos que podemos empezar a generar esta igualdad de oportunidades para todos. Quiero mostrarles también cómo funciona. Usar la tarjeta prepaga de Mercado Pago me resulta muy fácil. Me metí en mi cuenta de Mercado Pago, recibí un mensaje ofreciéndome una tarjeta que no tenía costo de mantenimiento y directamente la solicité. Yo antes no tenía tarjeta y pensé que era mucho más complicado tener una. Los requisitos me pidieron los datos personales y nada más. Después me llegó al domicilio. La tarjeta prepaga me sirve muchísimo para pagar los impuestos. Y al supermercado la uso para pagar Netflix, Spotify. Yo a partir de esto empecé a usar la tarjeta cuando salía. Yo siempre me movía en efectivo y ahora me he dado cuenta de lo práctico que me resulta moverme directamente con la tarjeta. Lo empecé a usar para mis gastos cotidianos porque directamente uso con mi tarjeta el dinero que recibo de mis ventas en mi cuenta de Mercado Pago. Voy a Rappi Pago y los cargo. Así no tener la cartera, la plata, porque es peligroso para todos. Aparte, cómo lo puedo ver mis saldos. El celular me resulta muy cómodo. Hoy puedo ver de todas las ventas de mis zapatillas, como también los distintos gastos que voy teniendo. Era el día de la mañana. Miré la tarjeta y miré el celular cuánto tenía. Entonces pasé por una zapatillería y me autorregalé sola. Ahora me voy de vacaciones en el verano y ya estoy pensando que me voy a llevar la tarjeta prepaga porque sé que puedo retirar dinero y también pagar en todos los comercios que acepten Mastercard. Gracias a la tarjeta de Mercado Pago puedo tener el dinero de mis ventas a mano. Todo esto que acabamos de ver, más muchas otras cosas que por temas de tiempo no llevo a mostrarles, han sucedido en los últimos 10 años. Así que creo que son claros ejemplos de que podemos movernos rápido, podemos traer innovación, podemos encontrar este equilibrio perfecto entre la seguridad, la transparencia, la integridad, pero una excelente experiencia de uso a toda la gente que hoy habita la sección de Latinoamérica. Y solo ahora sí les voy a pedir que lo imaginen, lamentablemente no se los voy a poder mostrar. Mi presentación terminaba con una imagen del mercado de Chile. Quiero llevarme un sueño simbólico que es trabajar profundamente estos últimos meses para que de aquí a poco tiempo, cuando tenga la posibilidad de volver a pisar ese mercado, la frase, el pescado en Chile se paga de contado, pueda ser complementada con, o como tú quieras. Así que si eso llegara a suceder, si pequeñas grandes cosas como esta llegaran a suceder, querrá decir que nosotros como industria vamos a estar haciendo un muy, muy buen trabajo y vamos a estar en el camino correcto en pos de esta tan anhelada inclusión digital y financiera. Muchas gracias. Gracias.